Música Mexicanos, muy buenas noches. Deseo que hayan disfrutado con sus seres queridos de las fiestas decembrinas, que hayan tenido momentos de alegría, de convivencia y también de reflexión. Terminó 2014, un año de contrastes. Por un lado, es el año en que México se atrevió a cambiar, aprobando 11 reformas estructurales diseñadas para que nuestro país acelere su desarrollo. También se pusieron en marcha grandes obras de infraestructura, se mejoraron y ampliaron los programas sociales y, algo muy importante para las familias, se crearon cientos de miles de nuevos empleos formales. Pero 2014 también fue un año muy difícil para México. La violencia del crimen organizado nuevamente golpeó al país. Sentimos dolor, indignación y coraje. Se hizo presente una legítima demanda de justicia. También se hicieron cuestionamientos y exigencias de mayor transparencia. Tanto lo bueno como lo negativo de 2014 nos dejaron una lección. México no puede seguir igual. El país debe seguir cambiando para bien. Por eso, 2015 demanda lo mejor de nosotros. Este año que comienza nos exige unidad y generosidad, trabajo en equipo y perseverancia. Es momento de renovar el ánimo, de recobrar la confianza y la esperanza. Por eso este año lo estamos iniciando con siete acciones en favor de la economía familiar. Al iniciar 2015, bajaron las tarifas de luz en todo el país, tanto para los hogares como para los negocios. Gracias a la reforma energética, por primera vez comienza a bajar el costo de la electricidad que pagan las familias. Además, a partir de este momento, en 2015, ya no habrá gasolinazos. Gracias a la reforma hacendaria, por primera vez en cinco años, ya no habrá incrementos mensuales a los precios de la gasolina, el diésel y el gas LP. Las familias mexicanas también estarán más cerca, ya que dejarán de pagar larga distancia en sus llamadas telefónicas dentro del país. Gracias a la reforma de telecomunicaciones, por primera vez, toda llamada nacional será como una llamada local. Con esta medida de apoyo a la economía familiar, las compañías telefónicas dejarán de cobrarle a los mexicanos más de 20 mil millones de pesos al año. Igualmente, en 2015, los beneficios de la reforma se acompañarán a más mexicanos en su día a día, ya que más de 10 millones de familias de escasos recursos recibirán una televisión digital totalmente gratuita. Esta iniciativa es uno de los esfuerzos más grandes del mundo para acercar las nuevas tecnologías a todos los hogares. Para que la juventud mexicana tenga nuevos caminos de éxito y realización, este mes pondremos en marcha el mayor programa de impulso a los jóvenes emprendedores de México. Gracias a la reforma financiera, podremos apoyar a los mexicanos de 18 a 30 años que quieran abrir un negocio o hacer crecer el que ya tienen. México se la va a jugar con sus jóvenes, con sus ideas y sus proyectos. Además, vamos a acelerar la construcción de viviendas dignas para que más familias puedan tener un hogar propio. Este mes, lanzaremos un paquete de medidas fiscales y de financiamiento para impulsar el desarrollo de vivienda, lo que también ayudará al desarrollo de la economía en su conjunto. Y finalmente, a partir del primer día de este año, las actividades agropecuarias de Chiapas, Guerrero y Oaxaca ya cuentan con un trato fiscal preferencial. México es uno solo y debe caminar como uno solo. El empleo, el desarrollo y la prosperidad tienen que llegar a todas las regiones del país. Y hoy, el sur se encuentra rezagado y requiere apoyos adicionales. Por eso, muy pronto, también se crearán tres zonas económicas especiales para incentivar la actividad económica y generar empleos en el Istmo de Tehuantepec, en los municipios colindantes con el puerto de Lázaro Cárdenas, en Michoacán y Guerrero, así como en Puerto Chiapas. Estas siete acciones hoy son posibles gracias a las reformas aprobadas que ya comienzan a dar sus primeros frutos. Todas estas buenas noticias para la economía familiar son el inicio, estoy seguro, de un mejor año para México. Como presidente de la República, seguiré trabajando con determinación, firmeza y claridad en el rumbo, poniendo todas las reformas en acción. La transformación que hemos iniciado es el cambio más profundo que ha tenido México en muchos años. Una transformación de esta magnitud, por supuesto que genera obstáculos y resistencias, pero sin importar las dificultades que se nos presenten, los mexicanos daremos lo mejor de nosotros en favor de un México más grande. Tengo el firme compromiso de combatir la corrupción y la impunidad y de fortalecer la transparencia. Estaré más cerca de la gente, escuchando sus necesidades y encontrando juntos soluciones a los problemas. Estoy seguro de que tenemos la voluntad y la interés para superar cualquier adversidad. Con unidad y ánimo renovado, demostremos la fortaleza y grandeza de los mexicanos. Les deseo que 2015 sea un muy buen año, pleno de salud, logros y realizaciones para ustedes y sus familias. Muchas felicidades. Gracias. Gracias.